La Consejería de Salud ha informado de los datos derivados de la pandemia de COVID y se han registrado tres nuevos fallecimientos en una residencia, en este caso en Manantial de Vida, del municipio malagueño de Benalmádena, que suma ya un total de cuatro. Este domingo se han registrado también 214 nuevos positivos de COVID. El número de hospitalizados actualmente en Málaga es de 160, dos menos que el sábado, de los que siguen 28 en la unidad de cuidados intensivos.